las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Sí, efectivamente es el momento de conectarnos con todos ustedes para compartirles la información más reciente de las últimas horas. Esto es la primera edición de AFN Político y algo más. Hoy que ya es, señoras y señores, miércoles 6 de mayo del año 2020. Déjeme, antes de entrar en materia, confirmar nada más, un pequeño dato. Sí, efectivamente ya está el secretario de salud de Baja California presentando su reporte en este momento. Se lo vamos a compartir, por supuesto. A ver, doctor. Talk to me, doctor, por favor. Vulnerables o con comorbilidades, entra en efecto que esta curva no se va de para arriba y va para abajo. Pasamos a la que sigue. ¿Cómo nos pone esto como estado en el país? Tercer lugar, el número de casos acumulados positivos con 1.962 casos. Segundo lugar, con defunciones con 298 casos. Representamos el 7.5% del total de los casos confirmados en el territorio mexicano y hemos hecho 4.273 muestras, de las cuales 1.962 son confirmadas, 1.692 son descartadas. La que sigue. Así es como estamos en nuestro estado, 1.692 negativos, 619 sospechosos, 1.962 confirmados. De estos, Tijuana, ya 1.037, Mexicali 727, Ensenada 56, Tecate 98, Rosarito 28 y San Quintín 16. De las defunciones, 203 en Tijuana, 69 en Mexicali, 9 en Ensenada, 3 en Tecate, 3 en Rosarito y 1 en San Quintín. Si pasamos a la que sigue, esta es una tabla donde muestra los casos confirmados por institución. En la Secretaría de Salud, 921, 71 sospechosos. El Instituto Mexicano del Seguro Social de Baja California, 918 confirmados y 530 sospechosos. De estos 530, con instrucciones expresas del gobernador Jaime Bonilla, empezamos a procesar ya las muestras en Baja California por unidades auxiliares de la Secretaría de Salud, que es un laboratorio certificado por el INDRE, que está trabajando en colaboración con nosotros. y ya llevamos 193 pruebas recibidas en ese laboratorio que vamos a procesar y que vamos a tener resultados en el transcurso del día de hoy, que ya sacaron bastantes, más de 100 ya sacaron. Nada más es que el Instituto Mexicano del Sur o sea la suba a su plataforma y se actualicen y que se acabe el rezago que tienen en la Ciudad de México para que ya estemos prácticamente al día en el Estado de Baja California en relación a los casos sospechosos. Entonces, este número lo vamos a proyectar por instrucciones expresas del gobernador todos los días hasta que se regularice la situación en los laboratorios PCR del Instituto Mexicano del Seguro Social y estamos más que dispuestos a apoyarlos en este sentido para dar oportunidad de diagnóstica. Pasamos a la que sigue. Estos son los casos confirmados por grupos etarios. El grupo etario más castigado ahorita es del de 30 a 34 con 226 casos. Las barras en rojo son los pacientes confirmados. Las barras en gris son los pacientes hospitalizados. Y si ustedes ven, del grupo etario de 20 a 24 a arriba de 65 años, esta barra gris tiende a subir a mayor edad, más hospitalizaciones. Como estamos en relación a hospitalizaciones ambulatorios, 85% son tratamiento ambulatorio de los confirmados, 15% son hospitalizados. La que sigue las comorbilidades es hipertensión, diabetes y obesidad. Hemos hablado bastante en relación a, son las comorbilidades más prevalentes en las que están confirmados y desafortunadamente los que han perdido la guerra con el contra del COVID. Esta es la curva epidémica de pacientes sospechosos a la fecha. Aquí están todos los pacientes sospechosos que hemos tenido. Como ya les habíamos comentado, el 20 de abril es el pico donde tenemos más casos sospechosos y la última de los 14 días, la que sigue, por favor. Esta es la última de los pacientes sospechosos en los últimos 14 días estudiados por laboratorios, en donde nuestro pico máximo fue el 20 de abril, y cómo se ha comportado la pandemia en relación a los casos sospechosos. Y dicho sea de paso, los casos sospechosos son todos los confirmados que podríamos tener, no puede haber más pacientes confirmados que sospechosos. La que sigue, esta es una gráfica donde desglosamos las defunciones por grupos etarios, el grupo etario más castigado es arriba de 65 años con 84 casos, y también otro un pico importante de 45 a 49 con 44 casos, son los pacientes que están relativamente jóvenes pero que tienen comorbilidades en descontrol, hipertensión, diabetes, alguna otra comorbilidad que los inmunos comprometen y que no les permite pelear adecuadamente en contra del COVID. De estos 64% son hombres, 36% son mujeres. Pasamos a la que sigue. Si quieres nos vamos, este, este es un desgloso. Las defunciones que tenemos, el promedio por día, son cinco muertes por día, en lo que empezamos de nuestra pandemia, a la fecha del día de ayer, estamos promediando cinco muertes por día, 298 muertes confirmadas en el territorio de Baja California, con prueba COVID positiva. Pasamos a la que sigue, de los casos recuperados, 323 pacientes recuperados, 170 son hombres, 153 son mujeres, 130 en México y 176 en Tijuana, 3 en Tecate, 2 en Ensenada, 1 en Rosarito, por un promedio de edad de aproximadamente 40 años de los pacientes que están recuperando ya. Pasamos a la que sigue. Esta es una gráfica donde muestra la densidad de la población. Esta es la que tenemos que ver, la Secretaría de Salud. Bueno, dejamos en paz al doctor Pérez Rico con su reporte en vivo, está en este momento transmitiendo en compañía del gobernador Jaime Bonilla Valdés, como todos los días usted lo sabe, presentando su informe cotidiano, el gobernador Bonilla, en donde o de donde destaco el reporte de seguridad pública que habla de 11 homicidios en las últimas 24 horas en el estado, 11 homicidios, 9 en Tijuana, 2 en Ensenada. Ensenada sigue siendo el epicentro de la actividad criminal de las últimas horas, aunque la cantidad de víctimas es muy baja todavía. Tijuana conserva el liderazgo del estado en materia de homicidios, de muertes violentas. Sigue siendo pues el dolor de cabeza de este estado, el de la inseguridad pública. No hay tregua, es más, pareciese que se pusieron de acuerdo todos para salir y dijeron, oye, pues ahorita que todo el mundo está en sus casas, vamos a retomar el control de las calles y la prueba más reciente de esto quizás sea el incidente violento que se presentó en esta ciudad, en la zona Río, cerca de Pueblo Amigo, donde unos oficiales de policía se enfrentaron a delincuentes, uno de ellos cayó abatido y tristemente, debo decirle tristemente, ayer por la tarde noche se confirma el fallecimiento de este oficial de policía que enfrentó al delincuente, que recibió un tiro, que fue llevado y permanecía en condiciones graves en el hospital. Hombre, qué amable, gracias. ¿Qué color? Pues es así como uvita, ¿no? O cómo será. Algo así, ¿no? Gracias, muy amables. Ese fue el resultado del incidente del día de ayer, uno o cien más que pierde la vida enfrentando a los delincuentes, tristemente. ¿Hay duelo en la policía municipal? Por supuesto que lo hay. Oiga, permítame ustedes saludar a quienes nos están acompañando en este momento, nuestro amigo y colega Romel García Beristain, desde Ensenada, el maestro Salvador Cortés, la licenciada Norma Yolanda Cortés, Dorelena Cortés, la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, sí, Marta Patricia Cortés, Roberto López, Patricia Sánchez de la O, Gerardo Cervantes, Alfredo Valle, Jessica Rochin, Ramón Barraza, Güerita Lozano, Noli, Noelita Champala, Valencia, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, gracias a todos ustedes, Gloria, Gloria Vargas, buenos días, dice, saludos, buenos días, buenos días, don Gustavo, saludos, sí, saludos, claro que sí, Juanita Flores también nos está siguiendo en esta transmisión, que amable, muchas gracias, Antonio Carpio, Berta Ramírez Carpio, Berta, qué gusto, hombre, qué placer de veras, un abrazo a todos ustedes, mire, entremos en materia, porque hay algunas novedades que compartirle, vamos al panorama nacional, mientras mandamos a descansar aquí al doctor, ¿no? ya cumplió su misión, bueno, por lo que respecta a este espacio, sí, claro, por lo que respecta, a ver, ¿dónde anda? ahora yo quiero que vayamos a ver a, sí, a este hombre, y le voy a explicar, porque es el presidente de la república, verá usted, entre los diversos temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, hay uno que tiene que ver, con, fieles los cortes, dice la licenciada Norma Yolanda Cortés, evidentemente, es un auditorio leal, por supuesto, gracias, 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 miren, eso es que es una familia muy trabajadora, fíjese que, el presidente de la república, hoy, entre otros temas, respondió a una pregunta, importante, sobre un acontecimiento registrado el día de ayer, y sobre el que seguramente usted puede leer la información detallada, en el portal de agencia fronteriza de noticias, ayer le compartimos una declaración, la nota sobre un anuncio, una declaración, hecho por el consejo coordinador empresarial a nivel nacional, es la cúpula de todos los organismos empresariales de este país, que protestó por un acuerdo en materia federal relativo a la regulación sobre la industria generadora de energía a partir de fuentes limpias, así se les conoce, bueno, la energía eólica, que es una de las más socorridas, no es la única, pero la energía solar es la otra, pero particularmente, algo que molestó al consejo coordinador empresarial, es esta decisión de gobierno, que esencialmente, le estoy dando el resumen ejecutivo, lo que hace es retomar el control estatal sobre este sector estratégico del país, el consejo coordinador empresarial se molesta, porque lo hecho, lo resuelto por la federación, esencialmente dicen, es eliminar la competencia y sacar de la ecuación al sector privado, y esto no les gustó, por supuesto que no les gustó, están molestos, están tan molestos que han anunciado una serie de acciones de orden legal para tratar de revertir este acuerdo, que le leo a continuación, muy brevemente, la esencia de este mensaje, dice, el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedades, por el virus SARS-CoV-2, publicado el 29 de abril del 2020, por el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, impide arbitrariamente y con plazo indefinido, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable, en todo el territorio nacional, y limita la generación de centrales en operación, este acuerdo, dice el Consejo Coordinador Empresarial, erige barreras a la competencia, y desplaza, y aquí está el meollo del asunto, del reclamo, desplaza a la iniciativa privada, beneficiando, indebidamente, a centrales de generación más costosas y contaminantes, sin motivación técnica sólida, ni fundamento jurídico plenamente justificado, el CENACE, ha desatendido su mandato legal, de salvaguardar la eficiencia, del sistema electrónico eléctrico nacional, y la competencia en el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores, en el sector comercial e industrial, y agrega, este nuevo acuerdo, retoma, la ruta de captura regulatoria, prevista en el pliego petitorio, que la Comisión Federal de Electricidad, presentó, a la Comisión Reguladora de Energía, desde agosto del año 2019, las primeras medidas de dicho documento, fueron instrumentadas, por la Secretaría de Energía, en contra del mecanismo, certificado de energía limpia, y suspendidas, por una serie de jueces federales, que identificaron en ellas, daños irreversibles, tanto al medio ambiente, como a los derechos de privados, como en ocasiones anteriores, el sector privado, tomará las medidas legales, con docentes, para defender la competencia, con piso parejo, y el derecho de los mexicanos, a un medio ambiente sano, estos son los argumentos, del sector empresarial, este acuerdo de SENACE, por supuesto, va al corazón, de un esquema, modifica, en un aspecto importante, este esquema, que había abierto, a la iniciativa privada, el mercado, de la generación eléctrica, en este país, hoy, hoy el presidente, lo aborda, para, explicar, la esencia, de lo que venía ocurriendo, y lo que, pretende modificarse, con este acuerdo, y, por supuesto, es la confirmación, de que el gobierno, del presidente, el observador, consistente, con, una transformación, en el sector eléctrico, ha venido haciendo, el acuerdo, es parte, de esta visión, que pretende, dejar fuera, los intereses privados, retomar el control, del estado, esencialmente, es lo que dice, es, ya sabe usted, perdónenle la vida, al presidente, es de hablar, pausado, tarda, no le voy a recetar, toda la intervención, del presidente, pero, la esencia, sí, de lo que señaló, esta mañana, al respecto, vamos a escucharlo, de que la Comisión Federal, de Electricidad, le compra, energía, a particulares, y ahora, la Comisión Federal, de Electricidad, está, vendiendo menos, y tomamos la decisión, también, de no aumentar, las tarifas, para consumo doméstico, entonces, hay una pérdida, y resulta, que los particulares, no aportaban nada, y entonces, ahora, lo que se está haciendo, es que, se le está dando, un trato, justo, a la Comisión Federal, de Electricidad, en cuanto, a, subir la energía, a la red, porque antes, la preferencia, la tenían, los particulares, textos, estamos aquí, en las instalaciones, de la CES, en Tijuana, teniendo la reunión, de seguridad, de este, vamos a ver, vamos a ver, donde anda, el gobernador Bonilla, se metió ahí, permítame usted, se metió el gobernador, ah, pues es que anda, muy entusiasmado, con su reporte, vamos a seguir, escuchando al presidente, ahí está, protesta, pero, nosotros tenemos, que cuidar, el interés general, el interés de la nación, ya no son, los intereses privados, o particulares, los que, dominan, México, por legítimos, que sean, esos intereses, por encima, de los intereses, particulares, está el interés, general, el interés, de los mexicanos, el interés, de la nación, eso es lo que, se está aplicando, y es un asunto, de justicia, eh, quieren, la historia, en breve, en el periodo neoliberal, les entregaron, el mercado, o parte del mercado, de la energía eléctrica, nos engañaron, de que nos íbamos, a quedar sin luz, si no se abría, el mercado, de la electricidad, a particulares, en la época, de quien creen, de Salinas, se reformó, una ley secundaria, y empezaron a dar permisos, para que particulares, generaran, energía eléctrica, y así fueron avanzando, hasta que se reformó, la constitución, y las leyes, y ahora, la mitad, de la energía eléctrica, se compra, a particulares, empresas, la mayoría, de ellas, extranjeras, en particular, españolas, hablando, con, claridad, y, vendieron, durante mucho tiempo, la energía eléctrica, cara, se pagaba, más, en México, por la energía eléctrica, que en cualquier, otra parte del mundo, bueno, tiene usted, ahí la dejamos, es, la esencia, de la declaración, que es más amplia, la explicación, que da el presidente, de la república, en esencia, es eso, pues, la decisión, que ha tomado, el, el, se nace, que, va encaminada, finalmente, a que, el gobierno, de la república, recupere, el control, y la regulación, de la industria, generadora, de energía eléctrica, bajo esta visión, que, tiene como, objetivo, retomar, el control, de las decisiones, en esta materia, eliminar, los intereses privados, que como, ya escuchó usted, están ligados, o han estado ligados, en el pasado, a políticos, del nivel, de un presidente, en la república, una discusión, vieja, una discusión, ágida, que, que todavía existe, y que, bueno, ha, se ha renovado, con el arribo, de, de los gobiernos, de Morena, al poder, en este país, el conflicto, más, de fondo, contra, el esquema, de, gobiernos neoliberales, que ha dominado, este país, es esencialmente, el corazón, del discurso, que ha venido sosteniendo, desde campaña, Andrés Manuel López Obrador, así que, esta decisión, va en esa ruta, comprensiblemente, ha generado, una reacción, muy crítica, de parte del sector productivo, de los, grandes intereses, económicos del país, el poder de facto, pues, no, que es, con mucha frecuencia, el poder que tiene, o que está por encima, de los poderes, constitucionales, no, incluso, que es una realidad, que ha venido, que hemos venido conociendo, en este país, así que, es, es un, una batalla más, en el ring, un, nuevo, elemento, de discordia, y confrontación, entre el sector, de los grandes capitales, y, el gobierno, que encabeza, el presidente, López Obrador, así, así, lo dejamos, de ese tamaño, por supuesto, esto, la discusión, seguramente, se mantendrá, en los próximos días, conforme, el consejo coordinador, empresarial, promueva, ya, acciones de orden legal, muy concretas, para tratar, de revertir, esta decisión, vamos a dejar, de lado aquí, vamos a guardar, un poquito, al presidente, de la república, lo vamos a dejar, a un ladito, pero, no más poquito, eh, no más poquito, para que le pueda yo, compartir, más información, mientras, saludo, al abogado, Juan Manuel Montes Meléndez, que nos acompaña, hombre, un verdadero placer, abogado, saludos, Saúl Vega, buen día, saludos, Mirna Cosío Hernández, saludos, gracias por acompañarnos, en, en esta transmisión, quien más por aquí, vi a alguien más, Axel Lomelín, Ramón Barraza, Jessica Rochina, Alfredo Valle, Gerardo Cervantes, Patricia Sánchez de la O, Saúl Vega, gracias, muy amables, por acompañarnos, mire, retomemos, la otra información, tiene que ver con, la actualización, del panorama, sobre la pandemia, como ya está usted, seguramente familiarizado, y ahí no profundizó mucho, el país, registra, al día de, hoy, dos mil quinientas muertes, dos mil quinientas siete muertes, hay, veintiséis mil ya, veintiséis mil casos, acumulados de contagio, los confirmados, y dos mil quinientas siete muertes, es el, el dato más reciente, que compartió, la Secretaría de Salud, el, el director, de epidemiología, de la Secretaría de Salud, el, la ocupación hospitalaria, dice el funcionario, de las, catorce mil ochenta y ocho, camas existentes, en el país, seis mil, cuatrocientas sesenta y uno, están ocupadas, es decir, treinta y uno por ciento, mientras que, camas para cuidados críticos, la ocupación, a nivel nacional, es del veinticinco por ciento, según estos datos, en, en el sistema de salud, hay espacio suficiente, para recibir, pacientes graves, que pueden requerir, eventualmente, intubación, por supuesto, que hemos venido viendo, en el panorama informativo, nacional, en las últimas horas, reportes, de saturación, en ciertos hospitales, los de mayor demanda, los hospitales, ubicados en, el epicentro, de esta pandemia, que está identificada, claramente, en el mapa, de la república, en el centro, en el valle de México, la ciudad de México, parte del estado de México, que concentra, la mayor cantidad, de población, mexicana, y proporcionalmente, se explica, pues, que esos hospitales, hayan tenido, un nivel de saturación, bastante alto, Baja California, para efectos, de la estadística nacional, desde hace unos días, es, es el referente, en cada, reporte, que la autoridad, presenta, invariablemente, de manera relevante, se están, proporcionando, datos relativos, a Baja California, a los sitios, más afectados, y es el caso, del reporte, de ayer tarde noche, válido, hasta esta mañana, en camas generales, la ciudad de México, tiene 71% de camas, ocupadas, Baja California, el 65%, y el Estado de México, 53%, mientras, que camas con ventilador, que son destinadas, para pacientes críticos, la ciudad de México, tiene, el 58% de ocupación, Baja California, 48%, Sinaloa, el 47%, y el Estado de México, el 43%, entonces, el reporte nacional, un caso, relevante, en todo el contexto, de la pandemia, pues es el de, petróleos mexicanos, que por su tamaño, concentra, una gran cantidad, de trabajadores, y por supuesto, también, pues es una fuente, de contagios, muy fuerte, petróleos mexicanos, acumula, a las últimas horas, es el reporte, más reciente, 476, casos de contagio, confirmado, y tiene ya, 62 muertos, esto es hasta, el día de ayer, el reporte, de salud, de trabajadores, y derechohabientes, de Pemex, dice, hay 3107, casos sospechosos, se han realizado, 1121 pruebas, de diagnóstico, 161 personas, han sido dadas, de alta, 162, continúan, en aislamiento, domiciliario, 64, están en hospitalización, y 27, en terapia, intensiva, en el caso, de los decesos, de las 62, defunciones, bueno, 24, ocurrieron, en jubilados, 23, en familiares, 14 trabajadores, y un externo, con un promedio, de edad, de 66 años, es el sector, de mayor edad, por supuesto, y con, con morbilidades, le llaman, la autoridad sanitaria, estas condiciones, de salud, producidas, por enfermedades, crónico, degenerativas, y, un dato, relevante, también, tiene que ver, con este, bueno, más que reporte, es un protocolo, que el Instituto Mexicano, del Seguro Social, ha emitido, y que conviene, que usted, escuche, se lo voy a compartir, tal cual, porque, finalmente, si la mitad, de los infectados, en Baja California, eventualmente, la de los muertos, pasan, por el Instituto Mexicano, del Seguro Social, porque el Seguro Social, atiende, más o menos, a la mitad, de la población, de esta entidad, bueno, lo que haga, o deje de ser, el Instituto Mexicano, es algo, de nuestro interés, y nuestra incumbencia, y por eso, nos parece importante, compartirle, este protocolo, que ha emitido, el Seguro Social, dice, que los deudos, de personas, que mueran, por coronavirus, no podrán, tocar, ni besar, los cuerpos, porque existe, el riesgo, de contagio, en caso, de realizar un funeral, debe ser, con ataúd cerrado, con las medidas, de sana distancia, y durar, menos de cuatro horas, y usted dirá, y a mí, que me importa, ese asunto, yo, además, yo, ni derechohabiente, soy, ¿no? por ejemplo, si usted es, derechohabiente, eventualmente, ya sabe, que no hay garantías, en esto, en cualquier rato, podemos estar ahí, en ese escenario, no lo sabemos, y sigue diciendo, el Instituto Mexicano, Seguro Social, de acuerdo, con el lineamiento, de manejo general, y masivo, de cadáveres, por COVID, en México, los cuerpos, de las personas, que hayan sido, confirmadas, o sean sospechosas, de COVID, pueden suponer, un riesgo, de infección, para los familiares, que entren en contacto, directo, con los cadáveres, desde la unidad médica, se le explica, a la familia, la necesidad, de que no toquen, ni besen el cuerpo, por el riesgo, de transmisión, estos lineamientos, se publicaron, finalmente, a raíz, del incidente, registrado, en el hospital general, las américas, allá en NKTP, Estado de México, donde, una familia, irrumpió violentamente, en el área, donde se estaban, depositando, los, los cuerpos, de las víctimas, de COVID, para, buscar, estuvieron abriendo, las bolsas, de cadáveres, para buscar, a su hijo, pues, a su ser querido, al que finalmente, encontraron, un joven, que murió de COVID, a raíz de esto, es que el Instituto, Mexicano de Seguro Social, emite estas directrices, este protocolo, cerca de 30 personas, entraron, al anfiteatro, del hospital, y, y esto, por supuesto, tiene un potencial, de contagio, multiplicado, que, se les salió, de control, al Instituto, Mexicano, en razón, de lo cual, han tenido, que reforzar, la vigilancia, en las instalaciones, sanitarias, el protocolo, dice, que los médicos, deben avisar, primero, a los trabajadores, sociales, de los hospitales, cuando muere una persona, con diagnóstico, de sospecha, o confirmación, de contagio, y que serán ellos, quienes localicen, a los familiares, del difunto, el personal, de enfermería, se encarga, de colocar el cuerpo, en una bolsa especial, en todo momento, el personal, debe utilizar, equipo de protección, personal, para poder, llevarse el cuerpo, la familia, o la persona, designada, para realizar el trámite, en caso, de que las más cercanas, se encuentren, en aislamiento preventivo, a causa de COVID, deben entregar, el acta de nacimiento, y la identificación, oficial, de la persona, para que el hospital, elabore, y entregue, el certificado, de defunción, además, posterior a eso, es necesario, dar aviso, al servicio funerario, informando, el diagnóstico, de sospecha, o confirmación, por COVID, para que se tomen, las medidas, de protección, y evitar más contagios, una vez, que se encuentren, con el certificado, de defunción, ya elaborado, se puede entregar, el cadáver, en el área, de patología, si la familia, decide, realizar un funeral, el seguro social, pidió, llevar a cabo, las medidas, de sana distancia, que las exequias, duren menos de cuatro horas, con el ataúdo cerrado, y que no asistan, más de 20 personas, quienes acudan, deben lavarse las manos, y utilizar gel antibacterial, usar, bata de aislamiento, y cubrebocas, quirúrgico, algo que no está ocurriendo, lo hemos visto, en varios casos, en caso, de que una persona, muera, en su casa, pueden ocurrir, dos escenarios, que el familiar, avise la unidad médica, donde el paciente, fue tratado, e indicar, el diagnóstico, de infección, por COVID, para que realicen, el certificado, de defunción, y dar aviso, al servicio funerario, con todo este procedimiento, y protocolo, otro escenario, sería, cuando no hubiese, recibido atención médica, o que se desconozca, la causa del fallecimiento, entonces, se deberá, se deberá avisar, a las fiscalías, de la ciudad, o el estado, es decir, a la Fiscalía General, de Justicia, del Estado, para que un equipo, forense, se desplace, el domicilio, de la persona, se realice, una autopsia, verbal, documenten, las causas, que rodearon la muerte, establezcan, las posibles causas, y de ser necesario, tomen la muestra, les recuerdo, que, las autoridades, han, mostrado, reticencia, a efectuar, autopsias, en los enfermos, de COVID, por el riesgo, que esto implica, cuando hablan, de una autopsia, verbal, lo que hará, el empleado, del forense, del equipo, que acuda, a la vivienda, es preguntar, el tipo de síntomas, que padecía, la persona, que está ahí, muerta, en esa casa, eventualmente, si, se reúnen, los datos, los requisitos, bueno, pues, registrarlo, como una víctima, de COVID, y darle el manejo, que corresponde, a una persona, a una víctima, de COVID, en el caso, de los connacionales, que hayan fallecido, en el extranjero, a causa de COVID, el trámite, se debe hacer, a través de las embajadas, o los consulados, mexicanos, hasta ahí, el dato, que nos pareció, importante, que usted conozca, pues, porque, en Baja California, una cantidad, importante, de enfermos, de COVID, están pasando, por los hospitales, de la institución, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, y luego, entonces, algunos, de nuestros seres queridos, que esté, en esa circunstancia, finalmente, sería, si fallece, sería sometido, a este protocolo, que nosotros, debemos conocer, por si, es el, es el caso, que nos incumbe, pues, Gloria Vargas, buenos días, saludos, don Gustavo, Alfonso, que bien despensado, buenos días, Saúl Vega, gracias, el maestro, Salvador Cortés, después, les dará, nuevamente, la cosquilla, de la nacionalización, de la banca, pregunta el maestro, Cortés, bueno, todo es posible, ¿no?, en el escenario, de esta transformación, que está promoviendo, el gobierno de López Obrador, muchas cosas, van encaminadas, en esa ruta, ¿no?, el control, el estado, recupera el control, de muchas cosas, precisamente, para eliminar, ese es el argumento, de ellos, eliminar, la intervención, o la participación, incluso, ventajosa, del sector privado, para, digamos, que sería, el estado, convertido, en el gran igualador social, ¿no?, el responsable, de vigilar, que los, poderosos, de este país, no sigan haciendo, negocios, a costillas, de los mexicanos, y contribuyendo, al empobrecimiento, de esta, de esta población, es, ese es el enfoque, básicamente, lo ha venido, planteando, de manera reiterada, el hoy presidente, de la república, desde su época, de campaña, John Espinoza, también nos acompaña, muchísimas gracias, me dicen, que si, ya me dormí, que es hora, de irnos, al, a la pausa, comercial, pues vamos, a la pausa comercial, faltaba más, sobraba menos, amigos, de la policía, de la policía, en cuanto a la contingencia, que se está viviendo, ante el COVID-19, ¿no? ¿no se ha controlado, totalmente, este problema? Aquí no tenemos, el Diego Ramírez, en la línea, ¿en serio? Hace rato, que no, platicábamos, con, el Diego Ramírez, A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Recibirás confirmación del pago por correo electrónico Así de fácil y rápido Comisión Estatal de Servicios Públicos Siempre Noticias le invita a que siga estas sencillas indicaciones Lávese las manos frecuentemente Al toser o estornudar, hágalo cubriéndose con el brazo con el codo flexionado Evite los saludos de contacto directo Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar Solicite atención médica a tiempo Aún más si ha viajado a una zona con problemas por el virus O si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares Y tenga síntomas respiratorios Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios Son tiempos de unidad De demostrar de que estamos hechos como mexicanos Nos unimos para seguir restaurándote con tus alimentos favoritos Mientras cuidas a tu familia Tu compra ayudará a mantener nuestra fuerza laboral completa Las propinas siguen siendo bienvenidas Quédate en casa Hoy el mundo enfrenta días difíciles Una situación no vista desde la peste de principios del siglo XX Todo el planeta se estremece ante esta contingencia Y Tijuana lo debe de enfrentar con temple y valentía Nuestra ciudad requiere que hoy actuemos con responsabilidad y solidaridad los unos con los otros Sí, todos unidos hoy más que nunca Por eso en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana Estamos trabajando día con día Realizando acciones de limpieza y supervisión del plan de contingencia Ayudando a los más necesitados Apoyando a nuestros héroes de primera línea Y en alianza con empresarios, trabajadores y asociaciones civiles Siempre con el apoyo del gobierno estatal y general Seguiremos garantizando tu seguridad y bienestar dentro de la situación actual Y sacrificio que requiere de todos Ciudadanos y gobierno Hoy hacemos frente y nos volvemos los mejores aliados a antres coronarios Porque esta pandemia solamente la venceremos juntos Haciendo lo mejor que sabe hacer la gente de Tijuana Estar unida Trabajemos todos para aportar desde nuestra trinchera nuestro granito de arena Agradezcamos a esos héroes y heroínas que siguen trabajando Y por nuestra parte, hagamos lo necesario para mantenernos y mantenernos a salvo Quedándonos en casa Para que pronto regresen las visitas y los abrazos Para celebrar muchas veces más nuestras fiestas y nuestro sábado de bienestar Los viernes de cine, nuestro lunes tijuanense Y todo aquello que extrañamos Y que aunque hoy se pasa, nuestro compromiso no parará Sabiendo que juntos luchamos para recuperar a nuestro Tijuana Unidos somos más fuertes Por eso, de más que nunca, todos juntos por Tijuana ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por continuar con nosotros Oiga, le comparto lo siguiente En los últimos días se ha desatado una guerra de orden político Que no ha ocupado quizá grandes espacios en los medios Porque hoy por hoy la cobertura mediática está enfocada en la pandemia Y sus efectos y sus complicaciones Pero en el centro del país, bueno, la actividad económica, la actividad político-electoral Continúa, aunque con un perfil más bajo En una guerra de baja intensidad que empezará a mostrar su rostro Conforme pasen los próximos días y los partidos se sientan empoderados Para cuestionar a los gobiernos de la 4T a partir de los hierros cometidos por el gobierno federal Que encabeza López Obrador y por supuesto los gobiernos de Morena en los estados donde ya gobiernan Todo rumbo a la elección 2021, por supuesto La verdad es que la política sigue Los partidos políticos de oposición al gobierno en turno Simplemente están cachando, ¿no? Todo el material que les genere, que les coloca en las manos El gobierno emanado de, el gobierno de la 4T para decirlo en términos llanos Pues sucede que varios partidos políticos Cuestionaron que el gobierno federal esté enviando misivas, cartas Para, cartas de los, o sobre los créditos a microempresarios Para enfrentar la situación económica Porque pues van firmados por el presidente de la república Y entonces dicen los partidos ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Eso es publicidad, es propaganda electoral rumbo a la elección 2021 Y entonces combatieron esa decisión del gobierno federal Y promovieron recursos Pues el Instituto Nacional Electoral respondió a esto Y lo ha hecho, por lo pronto fallando a favor de quienes protestaron De quienes promovieron ese recurso Y la comisión de quejas y denuncias del INE Dictó medidas cautelares sobre estas cartas Que el gobierno federal envió a distintas personas Para promover los microcréditos Les concede la razón Y entonces en este sentido El gobierno federal reacciona Esto se va a la sala superior del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Hoy se estará resolviendo en sesión virtual y privada Donde se prevé que avalen la decisión del INE Que emitió medidas cautelares por las cartas del presidente Y por lo menos En el caso de la primera versión de la carta Que empezaron a enviar y donde aparece la firma del presidente López Obrador Lo que sí debo decirles es que el Instituto Mexicano del Seguro Social Es la institución que impugnó la decisión del INE A este respecto Y se trata de tres versiones distintas de esta carta Que ha enviado el gobierno federal Las denuncias del PAN PRI y PRD Fueron por las dos primeras versiones En las que sostuvieron que estas cartas Tienen la firma de funcionarios federales Sobre todo el presidente Lo que es un acto de promoción personal Este tema fue discutido ya hace seis días Sí, seis días en la comisión de quejas del INE Y en ese inter el Instituto Mexicano del Seguro Social Emitió una nueva carta En la que ya no aparece la presencia de ningún funcionario Ni del presidente Es una carta más institucional Ya no está escrita en primera persona Ya no tiene firmas de funcionarios Y entonces en esa guerra están ahorita metidos El Seguro Social Está en espera de lo que resuelve el tribunal este día Seguramente en una hora En un par de horas más Podríamos estar conociendo un fallo Sobre esto Muy factiblemente Así que Con mucha posibilidad Para la edición de la una de la tarde Podríamos estar entregando El dato más actualizado sobre esto Es un tema que Que no se puede ignorar La política y el coronavirus Tienen un vínculo Poderoso Más lo van a tener La guerra política todavía no asoma En toda su potencia Espere usted tantito Esto estará escalando muy probablemente En un par de semanas más Pero de manera importante Lo que sí puedo comentarle Que en este mismo contexto No se entiende De otro modo La denuncia Ante la Secretaría De la Función Pública En contra de Soé Robledo Manuel Bartlett Y su hijo Por los ventiladores Para el COVID La fracción parlamentaria Del PRD En la Cámara de Diputados Denunció a Manuel Bartlett Díaz Titular de la Comisión Federal De Electricidad Al director Del Seguro Social Por la presunta Utilización Indebida De información Privilegiada Conflicto de interés Y tráfico De influencias En la querella Ante la Secretaría De la Función Pública Que fue suscrita Por la Coordinadora De Diputados Del PRD Verónica Juárez Se dice que Además de las compras Públicas De ventiladores Respiratorios A sobreprecio A la empresa De Manuel Bartlett Álvarez Está recibiendo De distintas dependencias Del gobierno federal Otros seis contratos Cinco por adjudicación Directa Y que involucran A 162 millones 240 mil pesos El domicilio De la empresa Adjudicada Que es Cyber Robotics Solutions Propiedad De León Manuel Bartlett Álvarez Coincide Con el domicilio Particular Que el director General De la Comisión Federal De Electricidad Reportó En su declaración Patrimonial Lo que lo vincula Directamente A la empresa Así que Independientemente De la carga Política Y del interés Político Electoral Pues el PRD Evidentemente Está haciendo Lo que le corresponde ¿No? Como partido De oposición Al gobierno Pues no podía ser De otro modo Es enteramente Comprensible Así que Así es la política Así es la política Oiga Todavía alcanzo A compartirle Antes de irnos Una ¿Dónde se metió? Permítame usted Por aquí Se fue Se perdió Se nos había perdido El alcalde Arturo González Cruz A ver Alcalde ¿Dónde anda? No se me esconda Ya ve que El alcalde Arturo González Cruz Le alcanzamos a comentar Así muy rápidamente No le compartimos De información Estaba haciendo Un recorrido Por las instalaciones Militares Visitando Lo que sería El hospital militar Que se habilitó En esta ciudad Déjeme compartirle Un fragmento De esta visita Que es importante Porque Agrega capacidad De atención hospitalaria A esta ciudad Cuando estamos justamente En la parte más álgida De la emergencia Vamos a ver esto ¿Cómo están? Gracias. 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 Esta es quizá la única oportunidad que tendremos de conocer en su interior este hospital militar habilitado para atender la emergencia COVID en caso necesario. Solo momentos así nos proveen la oportunidad a todos ustedes y a nosotros de, aunque sea en un vistazo rápido, conocer parte de la estructura de apoyo que se ha dispuesto. Lo que vemos en esta imagen son los equipamientos, los insumos, las medicinas, los equipos de protección personal listos para ser distribuidos en cuanto se dé la luz verde y la voz de alarma en el sentido de que se ha rebasado la infraestructura hospitalaria que tenemos, la oficial, me refiero por oficial a los hospitales generales, a los hospitales de el Seguro Social de Issste y de Issste Cali que han sido destinados total o parcialmente a la atención de enfermos COVID. Con esta imagen, mientras vemos esta imagen, le comparto un asunto que se ha presentado justo hace unos minutos, un agente estatal fue atacado a tiros esta mañana cuando circulaba en su auto particular sobre la vía rápida Poniente. Es el tercer agente agredido a balazos en menos de 24 horas. El oficial transitaba por esa vialidad metros adelante de Plaza Mundo Divertido, donde actualmente se percibe una circulación lenta por el cierre de carriles. El operativo, ya lo sabe usted, el operativo policíaco ha obligado a la gente a buscarle rutas, rutas alternas. Dicho esto, pues ya se nos acabó el veinte. Oiga usted, solo nos resta agradecer enormemente la gentileza de su sintonía. Permítame saludar a quienes se han incorporado a esta transmisión. Alberto Escobrido, Ario Estrada Gagiola, saludos. Leopoldo Jiménez, Blancalilia Gándara. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se nos acabó el veinte, pero ya lo sabe mañana. No es cierto. Bueno, mañana también, pero por lo pronto nos vemos a la una de la tarde en la segunda edición de AFN Político y algo más. Buen provecho. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de doce a una de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente. Y que sí se lee.